¿Qué es la tecnología? No hay discursos, nos hablan de la cirugía mayor a la corrupción, pero no hay ninguna acción al aspecto. A ver, la cárcel de Potopasi es una realidad y también es una realidad el crimen que esto ha conllevado. Tenemos hacinamiento a nivel de las cárceles ecologianas, tenemos que entrar a enfrentar ese problema. Y por eso justamente desde la Asamblea Nacional la hay suficientes para poderlo hacer. Y desde el Ejecutivo, con el Ministerio del Gobierno, enfrentar y poder tener cárceles que no estén cerca de las urbes como las tenemos tan cerca aquí en la Capunga. Evidentemente, eso es un problema, pero eso ya está construido, eso ya es una realidad. Pero sí podemos que no haya tanto hacinamiento en esa cárcel de la Capunga, para que de esa manera comenzar a dar una dimensión positiva a que si es que tenemos un centro de rehabilitación cerca de una urbe, ya esté construida, que no represente un trauma social para la población de la Capunga, ni tampoco un problema de seguridad, ni tampoco un problema social en términos de todos los problemas. Justamente conversaba con mi compañero de fórmula, el doctor Nato Casigalupo, justamente sobre la cárcel de la Capunga. Hay que hacer acciones, pero lo fundamental es iniciar con que no haya vacilamiento en la cárcel de la Capunga. Todos los que es canales de riego tienen que ser una gestión del gobierno central con presupuesto del gobierno central. No podemos asignarle esa competencia a los GAS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Evidentemente, el presupuesto no lo van a poder cumplir. Necesitamos esa competencia y esa responsabilidad asumida desde el gobierno central. Somos un país tan productivo. La agricultura es un potencial gigante que tiene el Ecuador, pero que lo desperdiciamos de la medida actual. Tanta área agrícola en el Ecuador no tiene riego. Aquí completamente incontrofacia. ¿Cuánta tierra o potencial agrícola que no se está utilizando justamente por no tener canales de riego? Y si se lo utiliza, se lo utiliza solamente de manera parcial en función de ciclos de lluvia y no de manera permanente. En cuanto a base tenemos la ventaja de todo el Ecuador, de poder sembrar todas las semanas del año. Pero para eso necesitamos canales de riego que traigan el agua, justamente en las áreas de rígidas. Y tecnología, para que en esos canales de agrícolas podamos ser productivos y mejorar la productividad, lo que representa ser más competitivos en los productos de agrícolas que acabamos. Canales de riego es fundamental que lo haga el gobierno central. En Ecuador no tenemos problema en cuanto al agua. El problema es que esa agua seca a los sectores agrícolas. El proyecto Chalupas tiene que ser la responsabilidad del Estado y que traiga el agua y que la canalice a los potenciales áreas de agrícolas de la provincia de Cotopaxi. Muchas gracias. Sí, estamos muy contentos de que se ha cumplido la totalidad de la agenda del futuro presidente de los ecuatorianos, Javier Herbas. Un hombre joven, un emprendedor, un hombre que tiene inversiones aquí en Cotopaxi, que genera empleo para más de 300 familias. Un hombre con vocación para impulsar el agro ecuatoriano. Él es ingeniero en producción agroindustrial. Él se dedica a esa actividad. Él puede impulsar la agricultura en grandes dimensiones en el país, provocar la soberanía alimentaria con alimentos baratos. Él es el único presidente preparado en este campo y puede ser una gran solución a futuro para el agroecuatoriano. Muy satisfecho de esta visita. Ahora, él ha estado en la Cámara de Industriales. Él ha estado visitando medios de comunicación. Y bueno, pues ha estado en diálogo con la ciudadanía en las calles del centro de la Tacunga. Y hoy en esta mesa redonda, a través de ustedes y gracias a ustedes, se ha comunicado con toda la ciudadanía cotopaxense. Así que creo que la visita ha sido un éxito. En realidad, la visita de Javier Herbas acá es una mayor satisfacción para todos los militantes de izquierda democrática, así también como los incluyentes. Es una motivación también grande, porque el trabajo que viene realizando no es nada fácil. El dar una persona todo el tiempo para el pueblo, en el momento es ratificante cuando ya veamos resultados. ¿Usted ve que la ciudadanía va sumándose tanto a la candidatura para la presidencia como para ustedes como asambleístas? Sí, la verdad, la ciudadanía está sumándose de a poquito a poquito, pero creo que vamos a ir en un buen camino. Porque en realidad la ciudadanía sabe que no estamos en el mismo camino como cualquier político. Nosotros somos gente nueva, gente con nuevos proyectos, nuevas ideas y que vamos a trabajar por la ciudadanía.